¡Muchas gracias! Bueno, un saludo para todos los defensores del territorio, para todos los defensores del agua, de la tierra, del oxígeno Que están siendo violentados, están siendo desaparecidos, asesinados México es el país más peligroso para ser periodista, para ser defensor del territorio Así que, pues un saludo a todos ellos, agradeciendo su trabajo, su entrega Y bueno, también para cualquiera de nosotros, que sin saberlo, estamos por comenzar nuestro caminito hacia las estrellas Deseando que vayamos tranquilitos, que vayamos ligeritos y que lleguemos rapidito a nuestro destino ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no sopla El viento ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Pensa en tu madre y déjate caer Mira al cielo ceder Y a la tierra después Vuelve a creer Mira al cielo ceder La sangre es amarilla Dejate caer La sangre es amarilla